México tiene una larga historia en el liderazgo por los derechos de las mujeres y la trascendencia de que juzgadoras mexicanas se sumen a la Asociación Internacional de Mujeres Juezas a través de un capítulo que refuerza el trabajo en la materia a nivel regional. Destacó la presidenta de dicha asociación, quien afirmó que frente a los muros que se están construyendo en el mundo, es un deber ético ineludible para las juezas construir puentes donde los ciudadanos puedan cruzar con confianza. Y creo que ahora es el momento de México, porque está ubicado estratégicamente en el mapa regional y puedes hacer de puente entre los países del Caribe y de Latinoamérica, pero además porque las juezas mexicanas son muy comprometidas. Juzgadoras de todo el país reunidas para atestiguar la presentación del capítulo México calificaron su incorporación como un logro y una responsabilidad. Es algo sumamente importante en la historia de nuestro Poder Judicial Federal, es la asociación, bajo el liderazgo de la ministra Margarita Luna Ramos, unirnos dentro de una asociación internacional, lo que nos va a permitir fortalecer la participación de la mujer en todos los órganos jurisdiccionales, locales y federales, y fortalecer una impartición de justicia con perspectiva de género. Para poder trabajar independientemente de las materias que cada una de nosotras juzga, todas tenemos el pleno conocimiento de los principios, de los valores, de la misión y del deber que tiene un juzgador. Es por ello que ahora al concretarse el capítulo México de las dos asociaciones, tanto federales como locales, buscamos esa presencia a nivel internacional como juzgadoras. Y es una gran celebración porque es una plataforma de intercambio de conocimiento y de información a efecto de que podamos juzgar con más claridad, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. Y el poder compartir las experiencias con mujeres juzgadoras de todo el mundo enriquece la labor jurisdiccional. Me parece muy importante que se aglutine a todas las juezas y magistradas del país, de todas las disciplinas, de todos los niveles, tanto federales como locales, a una asociación internacional que nos va a permitir intercambiar muchos puntos de vista muy importantes en favor de la justicia. Y sobre todo en favor de la equidad de género, que es lo que nosotros buscamos. Al final del evento fue tomada la fotografía oficial del encuentro con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.